Música 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 ¿Ya te vas? Ya me voy, corazón ¿Por qué no te vayas? Tengo que ir a trabajar, vamos ¿Y si conmigo? Ah, te llevo Música Música Tus recuerdos Tienen saturados mis pensamientos He fracasado Cada vez que yo Intento olvidarte Esa parte Me come por dentro Música Dime cómo hacer Para borrar Tus besos y no Llamar a tu cel Me urge la lección Estoy a punto de caer Extraño Cada parte de tu piel Dime ¿Cómo puedo hacer Para olvidarte? ¿Cómo diablos Le haces tú Para no extrañarme? ¿Cómo calmo el desespero De salir corriendo Para ir a buscarte? Dime Dime ¿Cómo puedo hacer ¿Cómo te olvido? Para entender Que nuestro amor Ya está perdido Aceptar Que a quien yo amo Me ha dejado Y yo he causado Los motivos Dime 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 ¿Cómo puedo hacer? Para entender Que ya no volverás Conmigo Música Si, si, si La abandono no La clave nueva De Max Peraza Dime Dime ¿Cómo hacer? Para borrar tus besos Y no llamar a tu cel Me urge la lección Estoy a punto de caer Extraño Cada parte De tu piel Dime ¿Cómo puedo hacer? Para olvidarte ¿Cómo diablos Le haces tú Para no extrañarme? ¿Cómo calmo el desespero De salir corriendo Para ir a buscarte? Dime Dime ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo te olvido? Va a entender Que nuestro amor Ya está perdido Aceptar Que a quien yo amo Me ha dejado Y yo he causado Los motivos Dime ¿Cómo puedo hacer? Para no entender Que ya no volverás Conmigo